Música 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 ¿Qué fue eso? Así ya fue, el cuadro, ¿eh? Qué raro como se cayó Música Música Bueno gente Ya es la segunda actividad Parsera Música 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 Anda a buscar, anda a buscar, te dije Música 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 ¿Y eso? Música ¡Carajo! ¡Te agandé, Cristian! Mira. ¿Cómo hiciste eso? Parece irreal, viejo. 230 mil visitas. En 9 horas. Gente, abrimos un nuevo reto con ustedes. Si este video llega a 500 mil likes, Cristian y yo vamos a entrar a esta casa. ¡De noche! Si hay alguien, ¡mostrate! ¡No! ¡Sácame de la cordilla! ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡ cable, cable, cable! ¡No, noceks!